¿Y cuántas veces tú has visto a la abuela de Tarzana en el ciclo? Yo no, pero si le preguntas a él, quizás te lo responda. Mira lo que le pasó al pobre Nixon. ¡Dixon! ¡Pixon! ¿Cómo se llamaba el pobre hombre? Hasta el apellido se lo quitaron. Hasta el apellido le quedó desweñingado. Y no estaba en el torneo. ¡Oh, su pez bonita de Dragunov! Ese estaba peor, porque estaba en el cuadrilátero con Brom Breaker. Y mira, estaba de alta. Y Dragunov no se va a comer cuentos en esto. Estaba de alta y se lo dijo. Oye, yo te quiero completo, compadre. Tú estás todavía, espérate, pasando por esto. Y dijo, no, yo estoy listo, yo estoy listo. El médico me dio de alta. Ahí tienes. Querías potre, coge tu flan de Ricochet. Está mal, está mal. Y el flan que te van a dar no sé exactamente de lo que es. Evidentemente parece que no va a ser de victoria. Bueno, tú y yo hemos visto el gran camino de Ilyad Dragunov. Hemos visto cómo entrenó. Suprex precioso y cómo regancha uno, dos. Y con Puente Olímpico, además, cada vez está mejor este hombre, Dragunov. Además, ahora aquí en las grandes ligas, con más ánimos de lucirse, de representar exactamente quién es. Ilyad Dragunov es un problema para cualquiera, te lo dije. Ricochet debió esperar. Ricochet debió saber que no era el mejor momento. Le acaban de dar de alta. Mira, mira, mira. Cuidado con ese revés. ¡Oh! ¡Cómo lo lanza! Planchado directamente. Y lea. Remata con la rodilla. Esto es un combate. Trae unos probados de mostrar misericordia. Mira eso. Unidireccional. Un Ricochet que le dijo, me importa poco que me duelan un poco las costillas. Vamos a hacer esto. Amigos, definitivamente hay que esperar el momento correcto para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y Ricochet es extraordinario. Desafortunadamente sabíamos que iba a venir, no 100%, a esta contienda. Y lo estamos viendo a cada paso del camino. Viene por más Dragunov. Y Ricochet lo madruga directamente con la rodilla en alto. Aunque le duela, ¿qué digo yo? Las costillas, el alma. Oye, si logra la victoria aquí Ricochet, no solo gran victoria, sino que también se rasca esa costilla. ¡Gobetazo! ¡Oh! ¿Viste cómo voló? ¿Viste cómo pone el cuerpo completo y absolutamente horizontal con la luna? El dolor que está pasando que logra hacer eso. Pero bueno, Ilia Dragunov lo venció en la primera ronda del torneo Rey del Dream. De ahí sale todo esto. Surgió un respeto por ello porque fue un gran combate. Pero claro, Ricochet quiere vencerlo. Y parece que esta no es la noche para hacerlo. Mira, yo nunca he visto a Ilia Dragunov como un hombre de corazón blando. Y sin embargo, yo creo que él quería de alguna manera proteger a Ricochet esta noche. Se lo dijo. Y el señor Pierce decretó la contienda porque se la pidieron. Mira, mira Ricochet, mira Ricochet, mortal atrás. Como un sol precioso que da en el blanco. ¿Cómo se arriesga tanto? ¿Por qué? Este tipo es tan absolutamente impresionante. Mira eso. Pero ¿y cómo él mide el ángulo? No, de verdad, por favor. De esta manera en que rota su cuerpo, suena un poco hacia la izquierda. Utiliza el espinero que le da gusto y gana. De verdad, Ricochet. Chaco. Es difícil, es difícil que estos dos hombres estén involucrados en alguna contienda. Y no sea lo que estamos viendo. Es como que alguien se queje de que le pongan un plato de bistecos con papas fritas. ¿Quién se queja de eso? Todo el mundo quiere algo así. Mira, 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 la patada directamente. ¡Oh! Antebrazo. Ripong está con un lazo poderosísimo, tremendamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ricochet da buenos intentos. ¡Ripong está con otro larguiado espectacular! Va directamente. Nadando a la orilla, se va. Uno, dos y... ¡Que no llega! Y de alguna manera escapa de esto. Porque... No sé ni cómo. ¿Ves la fuerza que le pone? Cómo le lanza el cuerpo entero con el lazo. Es un hombre que lo deja absolutamente todo en el ring. De verdad, yo veo cada combate de Ilya Dragunov como que cualquier cosa puede pasar. Es un hombre que no le tiene miedo absolutamente a nada. Se entrega completa y absolutamente a que pase lo que pase. Al pecho, al pecho, al pecho, al pecho. Trata de darse... Sí. Gusto de vencerlo, mas no de perjudicarlo. A la cara. Mira cómo le tembló las piernas. Y... ¡Y bombazo repilante para Ricochet! No se pertenece, Ricochet. Casi que está convulsionando. Y aquí estamos directamente para nuestra familia hispana. Escasos dos días de King and Queen of the Ring desde Savannah, Georgia. Aprovechar el momento. Ilya Dragunov buscando altura, escalera al cielo. Se lo está gritando, se lo ladran. ¡Va, bye! ¡Qué está! ¡Oh! Llevando la pierna como si nada. Directamente del sótano a la chimenea se va. Viene por más, viene por más de la esquina. ¡Dios mío! Un recoil. Un recoil para el 1, 2 y... No lo puede creer. Y en ver, esto es de susto para Ricochet. Estuvo tan cerca. ¡Qué recoil! ¡Qué patadota! En pleno vuelo de Ilya Dragunov. Se está luciendo absolutamente Ricochet. Y aún así, no ha logrado tumbar al Dragón Demente. Yo creo que no solamente lo vencería y sería bueno para él, sino que se vengaría, como señalaste antes, de lo que pasó en el torneo Rey del Ring. Sí, porque fue justamente el Dragón Demente quien no le permitió avanzar. De hecho, tampoco avanzó él al final porque no sacaron el camino. Pero eso es parte de lo que pasa en un torneo como este. En la segunda ronda había acierto Yit en el camino de Ilya Dragunov. Y ya sabe cómo quedó Yit frente al ahora Rey General del Ring. Ha caído Ilya Dragunov. Ricochet puede buscar... Sí. Una música de mortales invertidos. Oh, eso fue el Trinidad Fugaz con plancha. Tomó solo esa melodía de mi... ¡Oh, no! Pero estaba suspendido. De la nada, pero si el hombre está suspendido y multado. ¡Paker! O sea, que esto se tiene que ver con algo más que el torneo Rey del Ring, porque ha regresado para castigar a la misma gente. Bueno, bueno. Sí, como que no me voy a equivocar después de todo. Miren, miren. Y bien, NXT. ¡Lanza también para él! Estos hombres batallaron justamente por el campeonato. NXT nos regalaron combates maravillosos. Y Braun Bricker está completamente fuera de control. Y si la multa fue grande, ahora debe ser aún más grande. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Él le sigue gritando algo que no se puede entender muy bien, lo que tratamos de leerle en los labios. Pero por lo que le está diciendo, parece que no se siente muy le presionado. Básicamente, ni lo miró a Pierce, le da la espalda y se va. Como gallina que mira sal. Así lo respeta. Quédate en tu casa. Tú no vienes aquí e interrumpes mi programa, le está gritando. ¡Ay, Pierce! Si tocan la autoridad, puede ser mucho peor. La multa es la situación. ¡Aoffs! 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 ¡Aoffs!